Nos encontramos en la comunidad de Bicentenario, ahora estamos en la escuela básica 5 de marzo y como pueden ver en las cámaras, de verdad que le hace falta bastante, pero bastante cariño. Por acá los vecinos nos hayan informado que por acá se le meten animales, rastreros de todo tipo, culebras, hay sapos, a veces los niños llegan a estudiar y hay unos sapos gigantescos. Como podemos ver acá en las cámaras de nuestro camarógrafo, pueden verla de verdad que está totalmente, mire, agretada. Esto es una escuela donde aproximadamente hay 150 o 200 niños que vienen a estudiar y los docentes están dando clases normalmente por acá, nos habían informado, pero ellos necesitan mayor seguridad en la parte ambiental, porque como les estoy informando, a veces entran y hay todo tipo de animales, hay culebritas, hay sapos, han sacado culebras grandes de acá los docentes y también es un peligro no tanto para ellos sino para los niños. Como podemos ver acá, mire, que un niño está cediendo por acá, nos dicen algunos los vecinos, por acá algunos de los vecinos que nos trajeron, mire, mire cómo está esta escuela de verdad. Allá podemos ver los baños, nos informan los vecinos, de verdad. Por acá nos informan, mírenlo cómo están los baños, señor, estos son los baños de la escuela básica del 5 de marzo. Aquí están los baños, los podemos ver, aquí están, algunos están encerrados, por acá nos dicen que nos informan. ¿Cómo están los baños ahí? ¿Cómo están los baños ahí? Para que la gente los vea. ¿Ven, ven los ve? ¿Pueden ver los baños? ¿Cómo están ahí? Vamos por aquí los baños, por acá una de las vecinas rápidamente nos abrió. De verdad, ¿cómo están los baños? Por acá, mire el baño de la escuela, necesitan con urgencia arreglo. Ellos habían informado, por favor, que le piden al gobernador del estado, Garina, por favor, que se ponga la mano en el corazón, palabras textuales de los vecinos. Ellos también habían informado que han sembrado, que por acá sembraron bastante plátano y este año sacaron bastante plátano para la comunidad. Hay una mata de limón acá, que ellos por acá habían informado, que poco a poco están haciendo su patio productivo, como nos lo dio la vecina. Mira, que ya, esta es ya la cuarta o quinta vez que sacan ají, por acá también tenemos otro tipo de mata, también le han sacado frutas y verduras a esta comunidad. Como podemos ver en la cámara, la parte de atrás está totalmente limpia, está totalmente limpia porque siempre hacen deporte. Lo que son los fines de semana, los sábados y los domingos de la tarde, vienen casi todos los niños de la comunidad a limpiar, a jugar, perdón, vienen a limpiar, porque esto está limpio totalmente. Pero algunos vecinos también les informaban que si puede venir el plan Mi Linda Varina para que le limpie, termine de limpiar algunas partes, porque ellos lo que le dan miedo son las culebras. Ellos dicen que casi todos los niños de la comunidad aprovechan este espacio, aprovechan este espacio total para jugar. Para el portal informativo TV Calle Varina de la Escuela Básica 5 de Marzo, reportó Pedro Lares.